Muy buenas tardes, soy Raquel Padilla y en esta ocasión me gustaría platicarle sobre la donación de los inmuebles. En México es usual que los padres tratando de evitar gastos sucesorios futuros, donen a favor de sus hijos alguna propiedad inmueble, reservándose el usufructo, lo que significa renta generada por dicho bien. Es por eso que hoy me quiero enfocar en este tema, donde analizaremos qué es la nuda propiedad y el usufructo vitalicio. Cuando se realiza la donación de un inmueble, por ejemplo, a los hijos, se transfiere una parte del dominio llamada nuda propiedad. El dueño pasa a ser el hijo y el padre o madre solamente el usufructuario. Ser usufructuario tiene valor mientras vivan los padres, podrán disponer de la propiedad o de la renta que produce. Al realizar la operación ante notario de su confianza, la escritura correspondiente será inscrita en el registro público de la propiedad, en donde se tomará nota de quién es titular de la nuda propiedad y quién del usufructo. Al ser vitalicio, el usufructo se extingue automáticamente con el fallecimiento del usufructuario, lo que significa que el nudo propietario consolidará la propiedad plena con el fallecimiento, siendo necesario únicamente presentar el acta de defunción en el registro público de la propiedad para acreditar la terminación del usufructo vitalicio y consiguiente consolidación de la propiedad plena en favor del nudo propietario, sin pago de un puesto alguno, salvo por el pago de los derechos del registro público. Como nota, es importante estar informado de este tema, ya que si decide hacer esta donación, no solo otorgará poder en un futuro, sino también en el presente. Tendrá que tomar decisiones compartidas con la persona a quien está donando. Las razones que usted tenga para realizar este acto siempre deben de estar avaladas por un profesional de confianza para que le asesore si es mejor dejar un testamento o hacer esta donación en vida. Espero que esta información les sea de utilidad. Esto fue Tu Casa al Día. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!